Culto de Acción de Gracias por la nueva frecuencia radial de Cristo Viene, la Red 100.6, Mario FM, Cristo Viene, la Red Continuamos en esta noche especial, mire me encuentro con el hermano Vamos a compartir el hermano del tiempo de evangelismo Porque desde que se rompieron las cadenas hace un año atrás El pueblo puede salir a predicar, el pueblo puede ir a anunciar A que el Señor viene pronto por segunda vez, con plena libertad Escuchar los cánticos nuevos, poder glorificar el nombre del Señor del apostredo de la tierra Mire que hermoso lo que se hicieron los hermanos Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Entonces vendrá el fin, Mateo 24, verso 14 En lo que prepararon los hermanos de evangelismo En la parte de atrás hermano, que dice en la parte de atrás Dice, Cristo Viene, Auditorio, Villa, Victoria Donde los hermanos se han preparado para poder salir por calles, parques y plazas Hermano, un día memorable que queda sellado hermano Este día de victoria hermano, Dios te bendiga a tu nombre Buenas noches hermano, mi nombre es Wilson Sirpa Esta noche hemos declarado victoria, es llenamente de gozo todo aquello que ha pasado en este día Es algo hermoso, es algo inexplicable que hoy podemos vivir en nuestros corazones Es un quebranto que cada una de las vidas podemos sentir en este día Es algo hermoso hermano que ha pasado Y es la multitud, las decenas de millares Que están aquí pregonando esta segunda venida del Señor Amén hermano Amén hermanito Wilson Que gozo hermano, muchas gracias El hermano está repartiendo la invitación A ver, reparta una vida hermano que esté pasando La invitación va a entregar Mire hermano, de esta manera se va haciendo este tiempo de evangelismo El hermano con el ponchillo está preparado Va a ser la invitación respectiva de esta invitación A todas las naciones, un día especial Vamos a dirigirnos porque la banda de guerra Va también ejecutando sinfonías celestiales Después de aquel magno evento que muchos recuerdan Cuando se iba saliendo por calles, parques y plazas Junto a movilidades alegóricas Ahí está la banda de guerra Mire, con todos los instrumentos adecuados Que han podido circular por calles de la ciudad de La Paz En este día, declarando victoria Victoria en el nombre de Jesús de Nazaret Culto de Acción Gracias por la nueva frecuencia radial de Cristo Viene La Red 100.6 Radio FM Cristo Viene La Red Gracias por ver el video